Pero bueno, ¿qué está pasando aquí señores? Tito Reco de nuevo en cabina, ojito pestañas porque traemos información de primerísima cálite como siempre Y es que sí, ha vuelto el Launchpad, si no eres bilingüe como yo, la lanzadera chicos, la han vuelto a poner Ya sabéis que últimamente esta temporada está siendo de reciclaje, Fortnite está reciclando a saco Y bueno, igual es una moraleja, igual es que hay que reciclar para un mundo mejor Y han vuelto a traer la lanzadera que ya estaba antes, la quitaron, sin ningún motivo, falta movilidad, se han dado cuenta dos meses después y ¡ping! La han puesto en cabina, y por cierto, para mi sorpresa, una vez he entrado al juego, ¡pam! teníamos un nuevo estilo de Diana Así que sí, la partida que vais a ver a continuación es jugando con la skin de Diana, la nueva variante Que si tú has comprado esa skin, también la tienes, si tienes a Diana, tienes a Diana Rosita, que la llamo yo Así que chicos, os dejo disfrutando con la partida, tenemos Launchpad o Saltaderas para movernos por el garito Como siempre, suscríbete al canal, activa la campanita para estar a la orden del día Y... vamos a darle caña, ¿no? ¡Kindrelvídeo! ¡Pam! Y yo creo que me voy a... sí, voy a meterle con esto, mejor que ahora Pamperina porque tenemos su fusil ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Pero qué está haciendo, loco? O sea, ¿qué está haciendo el coleguita, tío? Bueno, tenemos esto, podemos llevar la Pamperina, yo creo, sí Vamos a llevar la Pamperina, ¡eh! Casi no la lía, tío, ¿eh? Casi no la lía, tío Pero bueno, igualmente nos ponemos con 125 de vida, que no está nada mal, ¿eh? Está abajo o arriba Está abajo o arriba, tío ¡Anda, bobito! Me la has jugado una carta y estabas aquí ¡Pokemulmos! Que el tío, este estaba aquí arriba de todo, tío, y nos la quería liar, el brother, ¿eh? Nos la querían liar, brother Y... ojito las pestañas, amigo mío Esta peña no sabe de qué para la vaina Me voy a llevar esta M4 Y ahora vamos a por la otra casa Son 300 de madera y quiero ir a por la otra casa, ¿eh? Vamos, ahí, que la llevo todas las tortitas de limborado Ese que tal Al suelo, máquina Al suelito, máquina Y mira, otra quita de aquí Ole tú Ole tú, ole yo Ole tú, ole yo, amigo mío Solo te voy a encontrar las lecciones Y me voy a llevar esto también de aquí Bueno, yo creo que ya está, ¿no, tío? Yo creo que ya estamos ¡Operativos! ¿Otro? ¡Tusta! ¿Tengo materiales no para hacer la gamba? Sí, tengo materiales Vale, estoy pasando Vale, está por debajo de todo Otra mochita ¡Y en el aire! ¡En el aire! ¡Aire! ¡Me sobra aire! ¡Lo, lo, lo! ¡Vamos, que nos vamos tú! Tío, con la WP Llevamos 6 min, llevamos piñas Voy a hacer el fighterino, yo creo, ¿eh? Voy a hacer el fighterino con él Voy a hacer el fighterino, yo creo, tío, ¿eh? ¡Toma, mandorinos, loco! ¡Toma, manito! ¡Oh, qué buena esa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Le vas a dar a este tío o qué? ¿Qué tío que está aquí en medio dándome tortas o qué? ¡Píllate esa, hermanito! ¿Cómo? ¡Amigo mío! ¡Se lo ha llevado el tiburón! ¿Dónde está? Está ahí abajo en notas, ¿no? ¡Dios! ¡Qué galleta, brother! Me piro, ¿eh? ¡Madre mía, tío, eh! ¡Madre mía, tío, eh! ¡Uh! Sí, pero... Pero, claro Es que ahora mismo estamos muy tocados, tío Ahora mismo estamos... Exacto, cuidado Ahora mismo estamos que no estamos, ¿sabes? Ahora mismo estamos que no estamos, loco, ¿eh? ¡Ojito con el tontaku este, tío, eh! ¡Ojito con el tontaku este, tío, eh! Y ya tengo más madera, tío Tengo más madera, tío ¿Dónde está? Está arriba el tonto, ¿no? ¡Qué pesado es el notas, eh, tío! ¡Pesadito el grega, eh! Quiero meterle ahí la galleta y no voy a poder, tío, eh! Tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno Pero no sé si le puedo meter el tortazo ¿O qué? ¡Eh! Quiero meterle el tortacito, tío Pero tengo aquí un pesado de narices, loco, eh Tengo un pesadito aquí Vale, se mira por aquí ¡Qué pesado tú, el notas, eh! ¡Qué pesado! ¡Muy pesado, tío! ¡Este qué pesado es el tío, eh! A ver si le puedo pegar el tortazo, tío Es que voy muy tocado de vida ¡Bazooka! ¿Vale? ¡Muy pesado! ¡Pero se ha llevado el galletón! Tío, más plasta, hermano Me la aspiro Me la aspiro con que le hemos matado por aquí Le hemos matado aquí por aquí No tengo materiales, tío ¡Socorro, tío! No sé dónde hemos matado al tortillo, eh Hemos dejado aquí el este tirado No me está siguiendo ¿En serio, tío? Está pesadito el tío, eh Está pesadito el tío, eh Sí, lo sé, Julito Tengo tres trampas Pero va a estar complicado Darle desde arriba al coleguita, eh Es que quiero curarme, tío Es que quiero curarme, tío Pero no hay ningún kit Ninguna hoguera No tengo materiales, tío ¡Socorro! ¿Cómo puedo pillar materiales aquí, tío? Está, está, vamos Estoy ahora mismo, tío, apretando, eh Estoy ahora mismo apretando Porque no quiero morir, tío Está complicadísimo, tío O sea, este fighterino ahora mismo No puedo fighterar Porque me van a matar, tío Al final, eh, tío Fíjate en mis materiales, eh O sea Nos faltan dos más, tío Y los materiales son un jaleo, eh No voy a hacer nada, tío O sea O sea, ahora mismo estamos Pero en la mierda, brother, eh Estamos en la mierda, tío, eh Mira, le pega ese de ahí arriba Está ahí arriba el todo Pegándose al otro Vale, de booty Voy a hacer una cosa Voy a intentar pillar Todos los materiales posibles Hasta que me dejen, tío Porque si no ¿Qué pasa, tío? Ese panza, Tony ¿Cómo estás, loquete? Bienvenido, crack Vale, voy a volver a la gente por aquí, tío Tú, tú, tú Pues mira, Jesse Aquí van las partidas No van mal las cosas No van mal las cosas Vale, a ver si puedo ir a por el globito Igualmente ¡Uf! ¡Vamos, long poch! ¡Long poch! Sí, sí, sí Pero Pero la historia está en que Tenemos un problema Me va a quitar el eyedruple, tío Nos va a quitar el eyedruple, tío La lanzadera ha salido mal A ver si me da como a curarme, tío ¿Dónde está? Vamos la máquina o algo Madre mía Aguanta, recu, tío Madre mía, tío Dios, Dios ¿Qué pasa más feo? ¿Cómo estás, tío? Muy buena, loquete Solo ha metido lanzadera, hermano Que por cierto, la AWP Nos faltan dos todavía, ¿sabes? Si tengo una lanzadera Para coger altura Para hacer tratora, tío Está complicado Esto ahora mismo, tío Vale El pillito está ahí Tengo Me he conseguido medio topear Con estos, eh El tío se ha ido para abajo Cuidadito ahí, eh Cuidadito ahí, eh Ojito a las pestañas, tío Mira, mira A ver si le puedo dar un guantazo al tío Sin que se cure Porque se quiere curar, eh Ya te lo digo yo Que se quiere curar el notas, eh Se quiere curar el notas, eh Tenemos un problema ahora mismo, tío Qué problema problemoso, macho Dios Cuidado El tío sube El tío sube Madre mía, tío Madre mía, tío Materiales, loco A volar Pum Nooo Que buena, tío Que buena, tío Nooo Teníamos el lampa, tío No tenía más materiales Tronquete Que buena Bueno, todos, tío Hemos utilizado el Jan Jun Pin Stylo Que ha vuelto Y hemos conseguido subir Arriba del todo, tío Me la ha liado porque no tenía más materiales, tío Tenía que tirar con la P90, eh, tío Música 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 Música